En el mundo de los juegos de cartas coleccionables, el rey indiscutible, el padre del género, sin ninguna duda, es Magic the Gasserine. Un juego que pese a llevar ya 30 años en escena, está más vivo que nunca. Y un juego que, las cosas como son, de no haber existido, probablemente tampoco habría existido este género. ¿Pero significa esto que Magic the Gasserine es el mejor juego de cartas coleccionables de la historia? Hombre, sin lugar a dudar, la respuesta es un categórico y rotundo no. En mi humilde opinión, el juego del que voy a hablaros hoy, Arkham Horror, el FG, supera por mucho y en muchos aspectos a Magic the Gasserine. Y ojo, que conozco Magic a la perfección, o sea, llevo jugando a Magic desde su salida, es decir, 30 años. Y, a ver, no soy tampoco un experto, ni un profesional, ni muchísimo menos, de hecho, soy un jugador bastante mediocre. ¡Pono de ti borchenoso! Pero creo que tengo la suficiente experiencia y el conocimiento sobre el juego como para probar otros títulos del género y decir, oye, pues igual Magic no es el mejor que hay en el mercado. Y es que si bien Arkham Horror, el FG, pues bebe, se basa, o por decirlo en plata, se copia de lo que vienen siendo las reglas y mecánicas básicas de Magic, pues ya sabéis, cascar algún tipo de recurso para poder jugar las cartas, enderezar o girar las cartas para tener una referencia visual en la mesa de qué cartas tenemos disponibles y qué cartas ya no podemos usar, o las cartas que representan distintos tipos de monstruos, de personajes, de criaturas en general, pues tener atributos como fuerza, resistencia. Pese a esto, Arkham Horror tiene algo que lo desmarca por completo del resto de juegos de cartas coleccionables y que le da mucha identidad y lo convierte en un juego único. Y eso es un sistema de campaña. ¡Uy! Caramba, no me digas! Y es que han hecho algo increíble con Arkham Horror LFG, porque han cogido el mítico juego de rol, la llamada de Cthulhu, de los años 90, y lo han fusionado con las típicas mecánicas y la típica jugabilidad de los juegos de cartas coleccionables. Y sí, sé que esto a priori te lo cuentan y suena un poco a... Pero el resultado es una genialidad, porque a través de la jugabilidad típica de cualquier otro juego de cartas, realmente las sensaciones que te transmite son las de estar echando una partida de rol. Y el resultado, la sensación, pues es una auténtica maravilla. Esto es un melocotonazo de mierda, no ves a la que vas a armar con esto. En las partidas de Arkham Horror LFG vamos superando escenarios. Estos escenarios representan la historia que se nos cuenta a través del sistema de campaña. Y a su vez, estos escenarios están representados en el tablero por un pequeño conjunto de cartas que nos van a ir desvelando a medida que avanza la partida. ¿Qué sucede si vamos progresando de forma exitosa en el escenario? O por el contrario, si son los enemigos los que se hacen con nosotros. A su vez, hay un mazo que funciona de forma automática, que representa las adversidades y los eventos que nos van a ir ocurriendo a medida que avanzamos en este escenario. Nosotros, al más puro estilo de los juegos de rol clásicos, pues tenemos nuestra ficha de personaje y lo que serían nuestras habilidades y nuestro equipamiento viene representado en un mazo de cartas. A medida que vamos jugando uno y otro escenario, pues vamos avanzando, vamos desentrañando la trama de esa historia que nos cuenta el sistema de campaña. Dependiendo de si terminamos los escenarios de forma victoriosa o por el contrario, somos derrotados. Y de las decisiones que vamos tomando a medida que avanza la campaña, pues todo puede desembocar en distintos finales para nuestra aventura. Y todo esto queda englobado en una oscura y tenebrosa historia. Un panorama terrible, apocalíptico. Sé que es algo sorprendente que Fantasy Flight nunca ha hecho esto, las cosas como son, pero es que este juego está ambientado en el universo de los mitos de Cthulhu, de los escritos de la obra literaria de Lovecraft. No me digas. Algo que, Chao Cico, es rarísimo, ¿verdad? En Fantasy Flight. El aspecto visual es algo muy importante en un juego de cartas coleccionable. Y de nuevo, Arkham Horror, el FG, pues tiene un sobresaliente en este sentido. Ya lo he dicho en muchos otros vídeos, los juegos de Fantasy Flight Games, pues están ilustrados por un elenco de artistazos, pero vamos, 10 de 10, y no es para menos en este juego. Aunque eso sí, vamos a ver ilustraciones ya repetidas de otros títulos de la compañía, de la marca. Pero bueno, creo que es algo inevitable cuando basas el 90% de tus juegos en la misma temática. Y fuera de lo que es el tema ilustraciones, el apartado funcional de la carta, por así decirlo, el marco, los cuadros de texto y demás, pues de nuevo, es un sobresaliente absoluto el diseño, el cómo lucen las cartas, porque realmente destilan esa atmósfera, ese arte visual que es propio, característico de los años 20 y los años 30, esa época en la que transcurren los relatos del genio de Providence. Y cabe resaltar que es un juego que, pese a que no tiene elementos vistosos, como yo que sé, miniaturas o un tablero, pues bueno, es un juego que he visto en mesa, luce realmente espectacular. Y es un juego que es que, o sea, lo ves desplegado y te entran ganas de jugar, te da curiosidad, es realmente atractivo. Y las calidades del juego, pues son las que cabría esperar de un juego de estas características. Oye, pues un cartón lo suficientemente duro y resistente para estar manipulando las cartas una y mil veces sin que les pase nada, aunque evidentemente al final esto se convierte en objetos de coleccionismo, por lo tanto, pues es recomendable enfundar las cartas y demás. Así que ya lo veis, estamos hablando de un juego 10 de 10 en todos sus aspectos. Estamos hablando de una auténtica obra de arte dentro del universo de los juegos de cartas coleccionables. Sí, seguro. Pero hay algo que a lo mejor nos tira un poquito para atrás de este juego. Y es, cómo no, como ocurre casi siempre, el precio. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Y es que los LCGs, que son un invento de Fantasy Flight Games, pues antiguamente tenían un sistema de venta al público que desde mi punto de vista funcionaba muy bien y estaba al alcance de prácticamente cualquier bolsillo. Muy bien, estupendo. Te vendían una caja básica, es decir, tú para comenzar la colección, para comenzar el juego, tenías que comprar esta caja básica que en casi todos los LCGs tenía un precio medio de 40 euros y tenías el contenido suficiente para que pudiesen jugar al menos hasta dos personas. Gracias. Después, te iban vendiendo de forma periódica expansiones. Cada una de estas expansiones era un escenario a jugar dentro de la campaña de Arkham Horror. Y cada una de estas expansiones tenía un precio de 15 euros. ¡Hetri Warme! Siempre ha habido debate con esto, de si realmente el juego era caro o no. Había gente que decía que sí que era caro porque al final son muchas expansiones y por lo tanto es mucho dinero que inviertes. Y había gente que decía que bueno, como van saliendo de forma periódica y el precio tenía una media de unos 15-20 euros y dependiendo también de si lo compras en una tienda que te hagan descuento, bla bla bla, pues al final, pues que realmente, oye, ¿quién no tiene 15 euros para gastarse al mes? Y que era una forma, pues poquito a poco, de irte haciendo la colección. Yo la verdad es que me inclino con esta última opinión. Para mí, como estaba diseñado antes el método de venta al público, sinceramente me parecía que estaba bastante bien de precio y que estaba ajustado a prácticamente cualquier tipo de bolsillo. Pero desde hace un añito o por ahí, pues estas políticas de venta al público en la empresa han cambiado y ahora lo que hacen es venderte toda una campaña, todo un ciclo entero de expansiones de una sola atacada. Entonces, claro, antes te ibas gastando de a pocos, pues oye, eso, 15 euritos tal cada mes. Entonces, no lo notabas. Pero ahora, de repente, tienes que soltar de una, por un lado, entre 50 y 60 euros para adquirir lo que viene siendo todo lo referente a nuevos personajes, nuevos investigadores y los mazos que van a tener, etcétera. Y todo lo referente a lo que son los escenarios de la campaña, que te cuesta otros 50 o 60 euros. A la calle, por favor, que no me interesa a mí eso. Así que al final, estamos hablando de si sale una nueva campaña para el juego, pues que te tienes que dejar unos 120 euros de tocotó, de una, del tirón. Y mis 50.000 pesos que... Creo, sinceramente, que esta es una mala decisión por parte de la empresa porque antes tenía unos precios muy atractivos y que, además, siendo como es, por ejemplo, este juego, Arkham Horror FC, pues odia atraer al público y ahora con estos precios lo que haces es espantar a la gente. Y lo dicho, hemos pasado de tener que pagar 40 euros por una caja básica a tener que pagar 70. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! También es cierto que ahora el contenido de una caja básica es el suficiente para que puedan jugar hasta 4 jugadores. Pero igualmente, me parece un precio un tanto elevado. Y entonces, pues está. Y además deciros que hay un programa completamente gratuito para ordenador que es Octogen, en el cual podemos jugar a todos los LFGs que están en el mercado de Fantasy Flight de forma completamente gratuita. Y esta... Cuidado, ¿eh? Que no estoy yo incitando aquí a la gente a la piratería. ¡Claro, claro! De acuerdo. Pero sí es cierto que es una forma de, pues, por ejemplo, poder probar ideas de mazos y demás sin tener que sacar todo el contenido de la caja, ponerlo en una mesa y demás. Aquí lo tienes todo recogidito en una ventana de ordenador, en un programita. Pues, oye, de esta forma puedes jugar online con tus amigos y completamente gratis, o sea, sin gastarte un solo duro. Eso sí, nunca va a ser lo mismo tener el juego en la mano, ¿vale? Poder disfrutar de manosear las cartas, de manipularlas, de ver esas hermosas ilustraciones en vivo y en directo, por así decirlo, que jugarlo en un ordenador. Pero, lo dicho, en un momento dado, para un día que no te puedas desplazar o que, por lo que sea, tengas poco tiempo, si quieres echar la partida con un amigo y demás, pues es una herramienta que viene bastante bien las cosas como son. Arkham Horror LCG es uno de los mejores juegos de cartas que he jugado en toda mi vida. Si te gusta el género y tienes la oportunidad, te recomiendo sin dudarlo que lo pruebes, porque de no hacerlo, te estarás perdiendo una auténtica obra maestra y una experiencia única dentro de los juegos de cartas coleccionables. Pero eso sí, te aviso de que puedes llegar a perder la cordura, porque vas a enfrentarte a fuerzas inimaginables y desconocidas. Y es que, no está muerto lo que yace eternamente. Y con el paso de los extraños eones, incluso la misma muerte puede morir.